Hola, contestamos español cuadro. Te invito a que veas todo el video. Recuerda que en Mextrimaria tenemos explicado y resuelto los libros de primaria. Para cuarto grado tenemos ya contestado matemáticas, español, ciencias naturales e historia. Visita su página oficial mextrimaria.com.mx para que encuentres más fácilmente los videos de Mextrimaria en el YouTube. Estando en la página 168 de tu libro tenemos lo que es la sesión número 7. Lee la siguiente nota informativa y marca con un color los hechos y con otro las opiniones. Entonces esta nota informativa se llama disminuye presencia de mariposas monarcas en México por pesticidas. Entonces ya de acuerdo a lo que tú tienes que hacer es marcar los hechos y para esto se tiene que leer la nota informativa. De acuerdo a lo que yo leí, te puedo decir que lo que yo detecté como hechos fue el párrafo número 1 en donde habla sobre la presencia de la mariposa monarca en México y cómo ha ido disminuyendo su presencia así como este otro párrafo en donde dicen que debido a estos pesticidas que usan se acorta la vida de estas mariposas. Ahora, hay que marcar también las opiniones de, y yo encontré, fue la opinión de la especialista. Mira, en este párrafo. En esta parte de aquí se dice que de acuerdo a la especialista Gabriela Jiménez Casa, que es del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, ella emite su opinión. ¿Y por qué sé que emite la opinión? Porque comenta, dijo que a falta de estas plantas, y da su opinión, que abarca el párrafo este, el número 2, y termina hasta acá. Y luego, luego, nuevamente, emite otra opinión la especialista. Entonces, de acuerdo a lo que yo vi y mi análisis, puedo determinar que los hechos se encuentran de color rosa y que las opiniones que la da un especialista se encuentran de color verde amarilloso, más o menos. Después nos vamos a pasar al punto número 6, que dice que compartas y valores las respuestas respecto a la actividad anterior. Así es que si te lo dejan de tarea, lee este artículo y identifica cuáles son los hechos sin que haya opiniones. Y luego vas a identificar las opiniones. Yo identifique las opiniones de la especialista y los hechos de acuerdo a mi análisis. Recuerda que tus respuestas pueden ser diferentes. Y después de que hayan expuesto, comentado todos estos puntos, estos dos puntos en el salón, van a contestar las preguntas. ¿Qué hechos marcaron? Yo puse como el párrafo número 1, o sea, este que está de color rosa, que termina hasta acá el párrafo, y el párrafo número 3. Este, mira, porque este es 1, hasta acá termina. Este sería el segundo, que es el, la opinión de la especialista, y este es el hecho, el número 3. Entonces, el párrafo 1 y el 3 son los que yo marqué como hechos. Ahora, en el inciso B te dice, ¿encontraron opiniones? Sí. Sí, sí, había opiniones. ¿De quién? De la experta Gabriela Jiménez Casa, que está por aquí, una opinión. Hasta acá termina la opinión. Y esta otra opinión. ¿Cuáles? Las que se encuentran en el párrafo 2 y el párrafo 4. Aquí empieza el párrafo, y el párrafo 2 termina hasta acá, hasta que dice Canadá. Y el párrafo 4, que es este. Como ya saben, las notas informativas presentan hechos, pero no exponen opiniones. Es decir, que una nota informativa no tiene que tener ninguna opinión. Solamente te debe demostrar la información. Un hecho es algo que ocurre mientras que una opinión es lo que piensa una persona sobre éste. Diferentes personas pueden tener opiniones distintas, e incluso una persona puede cambiar de opinión con el tiempo. Entonces, opinión es lo que pensamos de algún evento. Y un hecho es algo que ocurre sin que haya ninguna opinión. En el punto número 7 te dice que recuperes esas notas informativas que guardaste en tu carpeta de trabajo. Y escribe en tu cuaderno su información básica. Hazlo como en este ejemplo. Entonces, nuevamente tráete esas notas de opinión que han estado trabajando para hacer esta actividad. ¿Cómo la vas a hacer? Vamos a ver el ejemplo. Disminuye presencia de mariposa monarca en México por pesticida. O sea, este es el título de la nota. Lo tienes que poner aquí arriba. Y vas a formar una tabla en donde diga hechos y opinión personal. En los hechos vas a escribir lo que trata sin que tú emitas ninguna opinión. En este caso, aquí dicen que este año la presencia de las mariposas monarcas en México disminuyó en poco más de la cuarta parte de su población. Bien, aquí vas a escribir el hecho de la nota informativa. Y luego en esta columna vas a emitir lo que tú piensas, tu opinión acerca de esa nota informativa. Así es que aquí te dan como ejemplo que la opinión fue que debería hacerse algo para que esto ya no vuelva a pasar porque las mariposas son muy importantes. Y aquí te traigo, por ejemplo, mis dos notas informativas con las que he estado trabajando. Así, del mismo modo, tú busca esas notas para que realices la actividad. Vamos a ver cómo yo lo hice. Aquí me traigo mi nota. Aquí en esta parte de arriba debo de ponerle el título de la nota que estoy trabajando. En este caso, yo no lo puse porque estoy dándote el ejemplo, pero tú no lo olvides. Escribe aquí el título. En este caso serían los cubrebocas eléctricos y sus características y efectividad. Bien. Ahora voy a escribir el hecho sin emitir ninguna opinión. Aquí emito mi hecho, que son que los cubrebocas inteligentes, donde estos tienen dispositivos de filtros, de aire, sensores, controles de temperatura, que le da seguridad y comodidad al usuario de que están protegidos de agentes patógenos como el COVID-19 y otros. Esto es el hecho de que hay cubrebocas inteligentes. Ahora, ¿cuál es mi opinión de esta nota informativa? Bueno, yo estoy diciendo que es bueno que la comunidad mundial tenga diferentes opciones para elegir cuál es el cubrebocas que ellos desean usar para evitar el contagio del COVID-19. Ahora, voy a traerme mi otra nota informativa. Esta, la que saqué de este periódico. Debo de poner nuevamente aquí el título. En este caso, el título es sobre el enfrentamiento que hubo en el estadio de fútbol de Querétaro contra los de el Atlas. Ahora, ¿cuál es el hecho? Bien, el hecho es que se presentó un enfrentamiento entre diferentes porras en el partido de fútbol. Esto conllevó a que se suspendiera y tuvieran que evadir las canchas para ir desalojando el estadio por las peleas que se dieron. Ahora, ¿cuál es mi opinión personal después de haber leído la nota? Se debe de contar con la seguridad, con el personal necesario para garantizar que no habrá violencia en los estadios de fútbol durante los encuentros que se presenten. Entonces, de la misma manera, de acuerdo a lo que tengas tú como notas informativas, escribes un hecho de lo que trata la nota, o sea, ¿cuál es el hecho de lo que trata esa nota informativa? Y luego escribes tu opinión personal. Si tú quieres encontrar más fácilmente un video en Mexprimaria, entra a su página oficial mexprimaria.com.mx. Estando en ella, selecciona el botón de lista de videos y te aparecerá esta pantalla. Luego seleccionas el grado que estés cursando, por ejemplo, selecciona el cuarto grado, y me aparecen las materias de cuarto grado. Matemáticas, español, naturales e historias que ya están contestadas. Selecciona la materia que yo deseo estudiar o que necesito para hacer mis actividades. Por ejemplo, selecciono matemáticas y me aparecen los videos de matemáticas. Busco esa página que me dejaron de tarea y luego selecciono el video y listo, me pongo a hacer mis actividades con ayuda de Mexprimaria. En el punto 8 te dice que comenten cuál es la función de las notas informativas. Luego vas a registrar en tu cuaderno con sus propias palabras. Entonces, aquí, estando en clases o bien con tu familia, vas a platicar sobre cuál es la función de una nota informativa. Y luego la escribes. Por ejemplo, yo ya después de platicar, comentar, esto es lo que yo voy a escribir en mi cuaderno con mis propias palabras. Después de platicarlo en mi salón, registraré lo siguiente. Las notas informativas, esto fue lo que yo entendí, sirven para comunicar, para informar a la gente sobre eventos que les importa y que son situaciones que están pasando en la actualidad. Así, del mismo modo, usando tus palabras y lo que entendiste de lo que es una nota informativa, escribe tu respuesta en tu cuaderno. Posteriormente, en tu libro te dice que selecciones un hecho noticioso. Algo que pasa, pero ahora, ¿en qué? En tu comunidad. Leamos. Selecciona un hecho noticioso que haya ocurrido en tu comunidad o tal vez en tu colonia o escuela. Puede ser uno que hayas presenciado o tal o del que te hayas tú enterado por algún medio. Entonces, yo aquí investigué en el periódico local. Yo encontré mi noticia en mi comunidad, en el periódico de la comunidad. Y esta fue mi nota que vi. El DIF estatal fortalece salud de la familia huastecas. Si tú vives por el estado de San Luis Potosí, de seguro te enteraste de esta noticia. Entonces, vas a investigar sobre ese hecho. Puedes, por ejemplo, entrevistar a personas. La forma en que, como puedes tú conseguir una noticia, tal vez entrevistando a alguna persona que participaron o en la búsqueda de información en medios impresos o digitales, como fue mi caso, que yo encontré mi nota informativa de manera local, o sea, de mi estado, de mi comunidad, la encontré en un periódico local. En este caso fue de San Luis Potosí. Después, en la sesión 8, te dice que vuélvete reportero y cubre la nota. Es hora de que te organices la información para que elabores tu propia nota informativa. Recupera la información sobre el hecho noticioso que seleccionaste y una hoja, y pues en una hoja vas a tomarla y vas a organizarla guiándote en este ejemplo. Por ejemplo, entonces, te dice que un hecho noticioso, aquí sacaron la nota estos niños como hecho noticioso, y aquí le pusieron el título. Un niño inventó una banda para ayudar a las personas a dormir. Esto fue lo que ellos descubrieron. ¿Qué sucedió? Resulta que Franco Arturo Sanseco Rodríguez creó una banda neutónica, es decir, un aparato para relajarse y lograr dormir. Esto es lo que sucedió. Siguiente pregunta es, ¿quién o quiénes realizaron la acción? Fue Franco Arturo Canseco Rodríguez, que ya lo había entado aquí el nombre, pero aquí lo vuelves a escribir. ¿Cuándo y dónde sucedió? Bueno, aquí vas a poner la fecha. Esto fue en el 2016, en Baja California Sur, de acuerdo a la nota que estos niños cubrieron. ¿Cómo sucedió? Bueno, Franco tenía problemas para dormir y quería hallar una solución. Su mamá le propuso investigar, él lo hizo y creó un boceto de una banda neutónica, y luego entrevistó al doctor científico para poder perfeccionarla. ¿Cómo? ¿Con qué información adicional cuentas? Bueno, aquí, de acuerdo a lo que cubrieron la nota estos niños, dicen que en el 2018, debido a este invento, Franco ganó el concurso de Ideas Hechas en México, organizado por la Secretaría de Comunicación y Transportes del Programa en México Conectado. Del mismo modo, tú vas a responder estas preguntas de acuerdo a este ejemplo. Yo voy a traerme mi nota que me encontré local, mi nota notal que me encontré de mi región, así del mismo modo, de acuerdo a lo que tú hayas hecho. Tal vez tú encontraste una nota en el periódico, o tal vez tú entrevistaste a alguien. Entonces, ve respondiendo a las preguntas. Recuerda que debes de leer tu noticia. En este caso, ¿qué hecho noticioso yo encontré en mi nota periodística? Fue que el DIF estatal fortalece la salud de las familias huastecas. ¿Qué sucedió? Pues se entregaron lentes a personas aquí en la huasteca. ¿Quién o quiénes realizaron la acción? Las realizó el DIF, el club atlético y todos estos que están aquí anotados, de acuerdo a lo que yo encontré en mi nota. ¿Cuándo y dónde sucedió? Resulta que sucedió el sábado 5 de marzo del 2022, allá en San Luis Potosí, en mi región, en la huasteca, porque yo vivo en la huasteca. Recordemos que esta nota informativa es de dónde vives. ¿Cómo sucedió? Pues reunieron a la gente beneficiada en una reunión solemne. La presidenta del DIF, junto con otros funcionarios, repartieron a la gente lo que necesitaban. ¿Con qué información adicional cuentan? Bueno, también se cuenta con el Twitter que lanzó el gobierno del estado de San Luis Potosí y otras notas de periódicos que cubrieron la nota de manera local. Así, del mismo modo, tú investiga esa nota y ve respondiendo las preguntas. Punto número 2. Debes de ordenar la información que conseguiste. De acuerdo a lo que tú contestaste, vas a usar esa información, esa tabla, esa información que tú conseguiste, pero ahora la vas a ordenar en esta tabla. Mira, usa una tabla como la siguiente, esta, para darle la estructura de la nota informativa. Ahora vas a ordenar esa información de acuerdo a lo que contestaste aquí en esta tabla. Así es que nos traemos las respuestas, en este caso, yo de mi nota informativa. Tú las vas a usar, te vas a apoyar. ¿Cuál es el encabezado? Pues es el hecho noticioso. Así es que sería el título de la nota informativa. Ese sería el encabezado. El DIF estatal fortalece la salud de las familias de la Huasteca. ¿Cuál es la entrada? Sulta que el 5 de marzo del 2022, mira, yo aquí saqué aquí esta información, allá en San Luis Potesí, el DIF del Club Atlético y de San Luis y la Fundación, esta que está aquí, se juntaron para beneficiar la ciudadanía de la Huasteca. Después vas a escribir el desarrollo de acuerdo a la información que tú contestaste. Así es que yo aquí la puse. Y luego vas a escribir el cierre. El cierre, recuerda que en estas tienes que mencionar algunos eventos importantes, pero no tan relevantes como en el desarrollo. Recuerda que en el desarrollo, aquí sí tienes que poner la información más relevante de acuerdo a lo que tú contestaste y de acuerdo también a la nota informativa que tienes para luego escribir el cierre con tal vez un pequeño consejo y alguna nota, pero que ya no sea relevante. Si te es de utilidad, revisa la página 164 de tu libro, aquí te lo están comentando, para recordar la estructura de la nota informativa. Si te faltó información, para completar la tabla, investiga más con la ayuda de tus maestros, de tus familiares, amigos o compañeros. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si fue así, te invito a que la compartas, te invito a que te suscribas y que me regales ese like. Recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videíto y dale click en la campana de las notificaciones. Bye bye.